Subtitulado por Jnkoil Soy quien, hace vivir, solo por ti Soy quien, vive por ti, lula por ti Y quien hace vivir, hoy solo por ti Me hace sufrir, no seas así Que mi amor muero por ti No seas así Que el cielo llora por ti Yo no puedo tomar una decisión De que debo, pero tengo de mí el corazón Y me dices, déjalo Y te digo, yo no puedo Te quiero, te quiero Tengo en el pecho una confusión Y me dices, déjalo Y te digo, yo no puedo Te quiero, te quiero Tengo en el pecho una confusión Porque vive por ti Vive por ti Lula por ti Y quien hace vivir, hoy solo por ti Me hace sufrir, no seas así Que mi amor muero por ti Que mi amor muero por ti Yo soy el que te lo acaba Soy el que te agarra Soy el que te agarra Yo soy el que te agarra Y te agarra como piragua Yo el chafé Tú eres la guagua Yo soy la tiza, tú la pizarra Yo soy la cuerda, tú la guitarra No te confundir, no me gustas estar un lado Soy quien vive por ti Llora por ti Soy quien hace vivir Solo por ti Soy quien vive por ti Llora por ti ¿Quién hace vivir? Voy solo por ti Me hace sufrir No seas así Que mi amor muero por ti No seas así Que mi amor muero por ti Que mi amor muero por ti Voy guapo Baby Max El de A Si prociera El de A El de A El de A Mi flow Con el sol Revolucionando el género Levanta de lobe, está durmiendo Puedo copiar Ponte para los muertos En fin, Ansel, llegate, dale Yo, I had the most cold Esta canción, era una canción de rock Sigue durmiendo Que roquero todo de nosotros En fin, Ansel, llegate, dale A la canción, 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 llegate 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 A la canción, llegate